bueno señores como siempre bienvenidas o bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de Géminis, Geminiana, Geminiano vamos a ver que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted amiga y amigo del signo de Géminis vamos a ver que te dice el tarot, la numerología, vamos a ver que te dicen tus ancestros, tu mundo espiritual Geminiana, Geminiano, si tienes una consulta pendiente conmigo o te quieres consultar conmigo simplemente escríbeme a mi número de contacto, a mi número de whatsapp más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno mi número de contacto, mi número de whatsapp más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno para mis consultas personalizadas Geminiana, Geminiano comenzamos con Géminis la carta de la luna la carta del ocho de copa tú sabes que la carta de la luna con el ocho de copa uno tiene que sentarse, mira Géminis yo te voy a recomendar algo yo te voy a mostrar las características de estas cartas y vamos a tratar de enfocarnos en qué es lo que está pasando porque la carta de la luna habla de traición y habla de engaño esta carta marca traición y marca engaño aquí habla también la desobediencia porque aquí se está viviendo con una persona desobediente con una persona altanera con una persona falta de respeto la carta de la luna es una carta donde cuando sale a uno se le levantan las sospechas porque yo digo bueno Géminis estás comenzando con la carta de la luna a usted la deben de estar engañando o manipulando a alguien cerca de usted pero la luna con el ocho de copa también es interesante porque esta carta dice aquí a la persona aquí la persona atenta contra su propia vida por un bochorno aquí la persona escúchame bien Geminiana Geminiano pierde la vida por un bochorno por una estafa por una traición o por un indagno la carta de la luna tienes que prestarle atención a los detalles si tú tienes una hija una hermana un hermano que tú sientes que tiene depresión que tú sientes que está pasando por una situación si tú tienes una hermana escúchame bien Geminis porque esto es sumamente importante si tú tienes una hermana o un hermano que te está comentando que está siendo maltratada o maltratado por su pareja o tú sientes que tu hermana o tu hermano está viviendo una situación demasiado difícil debes estar atenta o atento porque aquí la persona se quita la vida por el bochorno por inseguridad por pánico por una cantidad de emociones entonces esta es una carta bien interesante que hay que revisar usted también amiga y amigo del signo de Geminis lo primero que te dice esta carta que para poder ser feliz hay que soltar lo que te causa dolor porque hay algo que te causa dolor hay algo que te causa malestar tú estás viviendo con una persona que no te ama que no te quiere que no te valora que no te impulsa a sacar lo mejor de ti pero tienes miedo a soltar tienes miedo a dejar tienes miedo al abandono tienes miedo a la soledad y esta carta dice suelta lo que tengas que soltar libérate de lo que tengas que liberarte porque tu vida va a mejorar enormemente si tú estás viviendo con alguien escúchame bien Geminis tú estás viviendo con tu pareja y no eres feliz o estás viviendo con tus padres y no eres feliz estás viviendo con tus hijos y no eres feliz o estás viviendo con alguien o tienes una relación tóxica usted tiene que salir de eso y comenzar una nueva etapa una nueva vida porque usted se está haciendo daño y usted se va a llevar va a llevar va a llegar a una depresión miren cuando yo veo la carta de la luna con el 8 de copas la gente no entiende que usted puede recuperar todo en la vida menos el tiempo porque una mujer con 30 años en plena etapa de su vida en plena o un hombre en plena etapa de su vida malgastando su tiempo con alguien que no te valora perdiendo tu tiempo con algo que no sirve dando 10 tiempo ¿a qué? entonces la carta te dice tienes que soltar lo que te hace daño si usted está trabajando en una empresa o en una compañía donde usted siente que no evoluciona que no prospera usted tiene que prepararse usted tiene que estudiar prepararse y salir de ahí tú tienes que buscar una paz mental tú tienes que buscar un equilibrio en tu vida porque esto no te lo estoy diciendo porque me lo inventé te lo estoy diciendo porque tiene la carta de la luna donde marca engaño traición uno se engaña como dice por ahí uno se engaña con la mentira que mejor le conviene eso es lo que dice la carta de la luna y también la carta de la luna habla de que si usted tiene que intervenir en una relación la cual está viviendo su hijo o su hijo y decirle un cual de cosas dígaselo no es que yo no me quiero meter en su relación dígaselo no me gusta tu pareja no me gusta lo que hace no me gusta lo que tú estás haciendo porque si usted tiene una hija que anda por ahí acostándose con todo el mundo llevando una vida loca usted tiene el derecho como madre o como padre decírselo porque usted no es su amiga usted es su mamá usted es su papá si tú ves que tu hija no está haciendo las cosas con claridad no está haciendo bien usted es su mamá usted no es su amigo usted tiene que hablarle y decirle las cosas directamente y ya la carta del ermitaño la carta de los enamorados la carta de la muerte la carta de la muerte la carta de los enamorados y la carta del ermitaño tú perdiste a tu abuela a tu abuelo o a tu madre o a tu padre y todavía tienes un gran dolor tienes un gran dolor tienes una mira Tauro la carta de la muerte los enamorados y la carta del ermitaño perdiste a un ser querido y todavía sientes un vacío una soledad la carta de la muerte no pudiste despedir a un ser querido no pudiste estar en sus últimos días no pudiste apoyarla o apoyarlo como tú querías entonces toda esa carga emocional la tienes encima Tauro ahora el ermitaño con la carta de los enamorados y la carta de la muerte préstame la atención a lo que te voy a decir viene en tu vida una etapa de amor cuando yo veo la carta de los ermitaños los enamorados y la carta de la muerte estamos con Géminis estamos con Géminis creo que he estado diciendo otro signo ¿verdad? mira Géminis cuando yo veo la carta de la muerte y la carta de los enamorados primero perdiste a un ser que tú que amaste y que tú que hiciste y segundo vas a comenzar una nueva etapa en tu vida en la parte del emotivo sentimental vas a comenzar una relación porque la carta de la muerte con la carta de los enamorados y la carta del ermitaño vas a recuperar tu confianza y vas a conocer a alguien que te va a dar el amor y el cariño que tú necesitabas a veces cuando estoy leyendo las cartas me concentro tanto en las cartas que mis programas son en vivo no son grabados yo hago programas en vivo y por ende de repente me concentro tanto en las cartas que se me olvida porque el signo va y a veces atropello diciendo pero sabemos que es el signo de Géminis y el que ve mi canal sabe que no es como que si se me va porque yo no tengo a nadie allá al frente haciéndome señas yo estoy solo aquí haciendo mi trabajo manejo todo la carta de la muerte la carta de los enamorados pero lo que si te voy a decir Géminis es que a usted le viene un romance una aventura un nuevo amor un nuevo despertar es más nace la reconciliación de la pareja hay una pregunta que te haces Géminis pero eso es una inseguridad me quiere o no me quiere es que yo quiero saber si realmente va a funcionar es que yo quiero yo no quiero que entres en eso yo quiero que lo hagas con seguridad el 8 de espada esto habla de migraña dolores de cabeza y pensamientos negativos Géminis Géminis deja de autosabotearte de pensar que no puedes que no eres capaz que todo el mundo se mete contigo o sea Géminis la gente no hace cosas simplemente para conectarte o la gente no hace comentarios directamente para ti no todo lo que escuchas lo están diciendo porque tú estés presente pues cuando yo bebo el 8 de espada entonces yo también siento Géminis que yo te tomas las cosas a pecho que piensas que todo el mundo habla de ti que piensas que todo el mundo se quiere meterte contigo que piensas que todo el mundo te hace y no es así el 8 de espada también nace la migraña y los fuertes dolores de cabeza y aquí nace el ACV cuando yo veo un 8 de espada yo me siento y digo Dios mío y rezo pongo una vela blanca y se la pongo a la corte médica una vela blanca porque esta carta habla de un ACV de un derrame cerebral que a alguien cercano le viene entonces yo lo primero que hago es una vela blanca a la corte médica para que proteja a mi madre a mi padre a mi hijo a mi familia y a mi el 8 de espada también habla de malas ideas es una carta de advertencia cuidado con malas ideas que se te metan en la cabeza la carta del 3 de oro me encanta la carta del 3 de oro me encanta la carta de las estrellas porque te van a cancelar dinero te viene abundancia hay que pedirle mucho al doctor José Gregorio Hernández señores vámonos con cáncer pero antes el número de la suerte es 1784 1784 es el número para las geminianas y los geminianos señores vámonos con cáncer gracias 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 para las geminianas